¡Vamos a la elección! ¡Viajando con Chumi! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Viajando con Chumi. Este 15 de septiembre de 2019 se celebró 198 años de independencia de El Salvador. Por el día nos dimos los desfiles y por la noche nos dimos la celebración del centro histórico organizada por el gobierno de turno. La idea es compartirles un poco de lo que se vivió en esta fiesta de independencia de nuestro querido país. Muy bonita ambientación e iluminación del centro histórico para estas fiestas. Pues como vemos la iluminación del Palacio Nacional y la Catedral fue sencillamente espectacular. Podemos decir que la iluminación nueva que tenía el Palacio es muy diferente a la que mantiene todos los días. Con imágenes proyectadas sobre el Palacio Nacional se logró darle un toque muy diferente a lo que se vive diariamente en el centro histórico. Podemos decir que las imágenes proyectadas entre ellas, las banderas, el escudo nacional, las letras Dios, Unión, Libertad y los símbolos del gobierno de turno pues marcaron una diferencia bastante agradable en lo que es el centro histórico de San Salvador en esta fiesta de independencia. En lo personal a mí me gustó mucho los efectos como este que estamos viendo ahorita y también la escritura de las palabras Dios, Unión y Libertad que forman parte de nuestra bandera y la impresión del Palacio Nacional y la impresión de los logos del escudo nacional me pareció una iluminación bastante acertada. Creo que no todos los días van a ver este tipo de iluminación y los colores estuvieron simplemente excelentes. Gracias. 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 Gracias por ver el video Que no me detenía contemplarte Que te había olvidado Hasta la sensación de disfrutarte Que no lo iba a hacer hasta el fondo de tu vientre Hasta allí donde se vive de esperanzas De donde un día yo me fui a buscar mi suerte Que el tiempo vuela Que se que en estas calles me era un niño Como una cualquiera Dándome la vida en mi digno ofensión En un pario ya no hay nadie conocido Nuevas vidas han brotado y vino al cielo Que Dios bendiga el futuro de estos niños Toma esta canción patriarca herida Escrita con nostalgia y con la autoría Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia Que añoro cada día Toma esta canción patria querida Escrita con nostalgia y con la autoría Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia Pues en la distancia Que añoro cada día Todavía tú estás más bella Cualquiera pensaría que no ha sufrido Porque las bellas Las has cubierto con un perdón y olvido Muchas cosas han pasado en estos años Pero quiero que se enteren Mis amigos Todavía los recuerdo y los extraño Toma esta canción patria querida Escrita con nostalgia Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia Que añoro cada día Toma esta canción patria querida Escrita con nostalgia Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia Que añoro cada día Toma esta canción patria querida Así finalizó la fiesta de independencia Este 2019 Espero les haya gustado Viajando con Chumi